El 27 de septiembre de 2014, el primer ministro de la India, Narendra Modi, propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas crear un Día Internacional del Yoga. Es un honor dar la bienvenida al primer ministro de la República de la India, su excelencia Narendra Modi. Hoy me gustaría centrar vuestra atención en otro asunto, cuando hablamos de cambio climático, de sanidad holística, de unidad con la naturaleza, de volver a las necesidades básicas. Me gustaría decir algo especial al respecto. El yoga es un regalo ancestral, tradicional e inestimable. Simboliza el equilibrio entre el cuerpo y la mente, entre el pensamiento y las acciones, los logros y el autocontrol, y la unidad entre los seres humanos y la naturaleza. Proporciona una idea completa de la salud y del bienestar. No es solamente ejercicio físico, sino también una manera de estar en armonía con uno mismo, con el mundo y con la naturaleza. El yoga intenta transformar nuestro estilo de vida y nos puede ayudar en la lucha contra el cambio climático. Sigamos por este camino para crear un nuevo comienzo con un Día Internacional del Yoga. Desde sus comienzos en la India hace más de 5.000 años, hasta los gimnasios, escuelas y parques de hoy en día, el yoga es el ejercicio holístico preferido por todos. El yoga ayuda a millones de personas a mejorar su salud, bienestar, equilibrio, armonía, paz interior y felicidad. El yoga va más allá de las fronteras religiosas, geográficas, étnicas y raciales. Nos ayuda a estar más sanos, más tranquilos y en mejor armonía, creando un planeta más sostenible y pacífico. ¿Pero qué es realmente el yoga y cómo se practica? ¿De verdad puede crear una armonía entre nuestro yo más profundo y la naturaleza? Acompáñanos en este viaje por el yoga. Cada año en febrero, miles de personas de todo el mundo viajan al Himalaya, a uno de los lugares más sagrados de la India, Rishikesh. Allí practican, conocen y comparten el yoga. Durante una semana, el Festival Internacional del Yoga atrae a yoguis de alrededor de 50 países para participar en talleres, meditación, clases, iniciaciones y conversaciones con auténticos maestros. Hoy en día, es la convención de profesores de yoga más grande de todo el mundo. Cuando vine a la India, entendí lo que es el yoga como unión. Fue entonces cuando mi yoga pasó de ser solo el cuerpo a ser el cuerpo, la mente, los pensamientos, las emociones y el espíritu. En la India comencé a entender el verdadero yoga, esa unión entre nosotros y lo divino. Siempre estaba enferma. Siempre. No sé por qué. Decidí dejar mi trabajo y practicar yoga. Y ahora siento que mi vida tiene más color y más sentido. Esta es la octava vez que vengo al Festival Internacional de Yoga. Vengo a estudiar con los maestros y los profesores. Aprender, a estudiar, a crecer, a evolucionar. El yoga para nosotros significa unidad, amor y paz interior. Cuando estaba estudiando me puse enfermo. Luego conocí el yoga y empecé a practicarlo. Me recuperé por completo y ahora tengo mejor salud que antes. Me sorprendió mucho e hizo que me interesara mucho por el yoga. ¿Pero dónde comenzó todo? Para los humanos siempre ha sido difícil vivir en armonía con la naturaleza, ya que nuestras necesidades suelen perjudicar al planeta y a los demás. En algún momento durante la larga historia de la India, el deseo de una armonía entre el ser humano y la naturaleza se volvió introspectivo. A este viaje interior se le conoce como yoga. El yoga se originó hace alrededor de 5.000 años en la civilización Sarasvati del Valle del Indo. Los arqueólogos hallaron tallas, sellos y artefactos, herramientas, grabados y estampas que representaban prácticas, posturas y saludos del estilo del yoga, similares a los que posteriormente se encontraron en las representaciones de Pashupati, Rudra y el dios Shiva. Shiva está considerado como el primer y original yogui que enseñó a la humanidad el arte y la ciencia del yoga. Esta conexión aún puede verse en los sadhus, los yoguis y los místicos que viajan por la India, el Tíbet y Nepal. La palabra yoga proviene del sánscrito y se popularizó durante la era védica, alrededor del año 1000 a.C. La palabra yoga proviene de la raíz yush, que significa unir, ligar, alinear o sostener. Consiste en alinearnos con nuestro yo más profundo y con la naturaleza. Volver al inicio. La filosofía del yoga tiene su origen en la filosofía samkhya, que describe al universo como una dualidad entre Purush y Prakriti. O la conciencia y la naturaleza. El yoga era muy conocido en la India y empezó a aparecer en las escrituras védicas, especialmente en las Upanishads y en las enseñanzas budistas y jainistas de la época. Las Upanishads hablan de cuatro tipos de prácticas de yoga. Mantras, o repeticiones de sonidos sagrados. Laya, o la conexión devota a un ser superior. Hatha, o la canalización de las energías internas. Y Yoga Raja, conocida posteriormente como Yoga Dhyana o Ashtanga. Hoy en día, todas las escuelas de yoga del mundo tienen sus orígenes en alguno de estos principios. En el siglo II antes de Cristo, la enseñanza del yoga se codificó en unas escrituras conocidas como los Yoga Sutra de Patanjali. Om, ahora la explicación del yoga. El yoga es el cese de las modificaciones de la mente para que el sabio pueda ver su verdadero y original ser. Según Patanjali, el propósito del yoga es vencer los apegos del mundo físico para alcanzar nuestra verdadera conciencia. Según el Tetriya Upanishad, el ser humano se compone de cinco capas, o koshas, que actúan al unísono. Cuando las koshas no están en equilibrio, se producen enfermedades, falta de armonía y sufrimiento. Al unirlas a través del yoga, conseguimos una salud perfecta, una mente meditativa y la felicidad pura. En el centro está el cuerpo físico, o Anamaya Kosha. Luego está la fuerza de la vida, o cuerpo de energía, conocido como Pranamaya Kosha. Luego está la conciencia mental, o el mundo de la mente, conocido como Manamaya Kosha. Luego está la mente superior, o la mente intuitiva que discierne, conocida como Vignamaya Kosha. Y finalmente está el último estado del ser, o el estado perfecto de felicidad, llamado Anandamaya Kosha. El prana es la fuerza de la vida, o la energía vital de cada ser. Se mueve entre todas estas capas y las mantiene conectadas. Para alinear las koshas y restaurar la armonía, Patanjali creó un sistema para yogis llamado Ashtanga, o el camino de las ocho ramas. La primera rama es Yama, que enseña al yogi lo que no se debe hacer en el mundo. La segunda es Niyamar, lo que el yogi debe hacer o pensar durante su vida. La tercera rama son las asanas, o el uso del cuerpo para conducir la energía pránica y calmar la mente. Esto es lo que la mayoría de la gente conoce como yoga hoy en día. La cuarta es Pranayama, o el control de la respiración para que el prana circule a través de las cinco koshas. El prana es la energía vital, o la fuerza de la vida del universo. Este paso es fundamental para el bienestar y el equilibrio. Después se llega al Pratyahara, que es el autocontrol o liberación de los sentidos para seguir en equilibrio y separado del mundo. Las tres últimas ramas son los antarangas, las ramas internas del yoga. Las ramas que gobiernan la mente. Dajarana consiste en centrar la mente en un solo objeto o pensamiento. Puede ser la respiración, un objeto, una palabra o una imagen. Dajarana es un profundo estado de meditación en el que somos conscientes tanto del cuerpo como de la mente y nuestro alrededor. Nos movemos hacia una calma completa. Y finalmente, la última rama del yoga es Samadhi. Es la calma total de la mente donde el meditador, el objeto de su meditación y todo lo que le rodea, se convierten en una misma cosa. Más allá de Samadhi, el yogi descubre Kaivalyam, o la libertad plena, y Ananda, o la felicidad pura. Si se practican las cinco primeras ramas correctamente, las tres restantes son el resultado. Con esta práctica, el yogi consigue la armonía perfecta entre las cosas, la naturaleza y el cosmos. El yoga es Dajana. Dajana es el inicio del verdadero yoga. Y cuando meditamos, se consigue una preciosa sinergia y un cambio interior. Ese cambio nos hace mejores personas. Y las mejores personas crean una mejor sociedad. En la India, el gobierno creó Ayush, un ministerio dedicado al antiguo conocimiento de la salud. Creó además el Instituto Nacional de Yoga Moraji Desai, para codificar, preservar, documentar, divulgar y enseñar al mundo el yoga clásico y tradicional. El Instituto ofrece diplomas y títulos de yoga y dirige una red de profesores, escuelas y prácticas, tanto en la India como en el resto del mundo. La OMS reconoce el yoga como una medicina tradicional de la India. Y el Instituto se ha financiado para que continúe con el estudio y la difusión de las enseñanzas por todo el mundo, a todos los países miembros. En la India se cree que el yoga es de todos, y tanto el tradicional como el clásico deben compartirse con el mundo de una forma abierta y transparente. El Instituto ha creado la biblioteca digital más grande del mundo, con posturas de yoga, enseñanzas, escrituras y técnicas. El yoga siempre ha estado integrado en la vida diaria de la India, y la mayoría de las religiones y filosofías han usado sus prácticas en sus rituales y métodos. En la Edad Media, dos grandes profesores recuperaron la práctica del yoga. En el siglo VIII, Adi Shankara reintrodujo los Upanishads y el yoga en la conciencia popular. Y Gorakshanath, de la Nath Sampadaya, recuperó el Hatha Yoga. En el siglo XVIII, la práctica del yoga se volvió más solitaria y monástica, y desapareció de la vida de la mayoría de los indios. Fue en el siglo XX cuando el yoga realmente resurgió. El yoga es el regalo de la India al mundo. A partir de 1890, muchos profesores indios dieron a conocer el yoga al mundo. Lo hizo Swami Vivekanand en 1893, con el yoga Vedanta y el yoga Raja. Y Swami Yoganand en 1920, con el yoga Kriya y el yoga Kundalini. Profesores como Swami Sivanand, Swami Rama, Swami Satchitanand, Swami Kuvallayanand, Sri Yogendraji y otros grandes yogis, también difundieron el lado más profundo del yoga por todo el mundo. Uno de los profesores de yoga con mayor influencia del siglo XX fue Sri Krishnamacharya, profesor particular del Marajá de Mysore y primera persona en hacer demostraciones públicas de Hatha Yoga en la India en 1930. Sus alumnos BKS Ayangar, Kapatiba Joyce y su hijo Desikayara, se convirtieron en tres de los mayores exponentes del yoga y ayudaron a su difusión mundial. Las escuelas de yoga Astanga Vinyasa de Ayanga y Joyce se convirtieron en las escuelas líderes en Estados Unidos y Europa. En 1965, Ayanga publicó Luz sobre Yoga, la primera guía mundial de yoga que se tradujo a 17 idiomas. Me alegra mucho que el yoga que estuvo olvidado por completo ahora esté en todas partes, como los champiñones. Al menos han creado un comienzo y estoy seguro de que con el paso del tiempo todo se volverá más fácil. En la actualidad, el yoga ha sobrepasado a los primeros pioneros. Profesores como Shishiravishankar, Puja Swamiji, Baba Randev, Swami Niranjan y Sadhguru Yagi Vasudev mantienen viva la llama del yoga clásico en todo el mundo. Profesores como Shishiravishankar, Puja Swamiji, Baba Randev, Swami Niranjan y Sadhguru Yagi Vasudev Profesores como Shishiravishankar, Puja Swamiji, Baba Randev, Swami Niranjan y Trujillo. Gracias por ver el video 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 La ciencia y la medicina convencional Ya reconocen los beneficios del yoga En la India, los poderes curativos del yoga se conocen desde hace miles de años Y junto con Ayurveda, ha sido crucial para la sanidad del país en cuanto a prevención de enfermedades La concienciación y el control del bienestar para que los practicantes tengan libertad En Ninhans, instituto líder en neurociencia de la India, Ayush ha financiado estudios avanzados sobre el yoga que revelan resultados increíbles Hemos analizado los efectos del yoga en el cerebro por medio de resonancias magnéticas También hay situaciones en las que se ve como con el canto del OM hay zonas del cerebro que cambian a mejor Cuando se canta el OM, o cualquier otra cosa, o cuando se lee el Corán o la Biblia en voz alta, el sonido entra por los oídos y la actividad eléctrica baja y luego sube, produciendo un efecto calmante Otro centro que estudia los poderes científicos y curativos del yoga en la India es la Universidad de S.B.A.S., fundada por un antiguo científico de la NASA, el doctor H. Nagendra Es un centro registrado que lleva a cabo estudios avanzados de yoga y neurofisiología y ha sido acreditado por el Consejo de Estudios Médicos de la India Se imparte yoga, se publican investigaciones a nivel internacional y dirige el Arot Gayam, un internado único para la salud de los pacientes, especializado en el estudio del yoga como terapia Está clínicamente demostrado que el yoga reduce la ansiedad, el estrés y mejora sustancialmente la actividad cerebral y genética Acababa de salir de una severa adicción a las drogas Y mientras caminaba por las calles de San Francisco, vi una señal enorme que anunciaba clases de yoga La profesora comenzó a doblarse y pensé que así es como deberían de poder doblarse los seres humanos Con esa elegancia, esa fuerza y esa gracia Tenía total libertad Cuando era adicto, lo que buscaba era libertad Pero al verla a ella me di cuenta de que era la representación física de lo que siempre había estado buscando Me atrajo tanto que comencé a practicar yoga vinyasa El yoga crea equilibrio, bienestar, felicidad y la libertad de vivir una vida plena Si la gente sigue practicando yoga cada vez más, sería posible ver un cambio en la conciencia de la gente Y así crear un planeta con más equilibrio y armonía Practicar yoga te convierte en un buen líder Mejor consumidor Mejor ser humano Y te hace cuidar más el planeta Este es el poder del yoga Y solo puede traer cosas buenas para el mundo El 11 de diciembre de 2014, en las Naciones Unidas se aprobó una resolución para establecer el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga 177 países apoyaron la resolución, un récord en la historia de las Naciones Unidas El 11 de diciembre de 2014, en las Naciones Unidas El 11 de diciembre de 2014, en las Naciones Unidas El 11 de diciembre de 2014, en las Naciones Unidas Gracias por ver el video.